Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estoy aquí para el desafío, el desafíito este pequeño del duende gigante. Tengo aquí este cofrecito, lo podemos abrir y ya está. Luego intento conseguir eso. Vamos a ver qué tal se nos da en el día de O.C. Vamos a ver. ¡Joder! ¡Joder! Que no me lo puedo creer, tío. Muchas gracias, Leonardo, tío. Muchas gracias. No me lo puedo creer, es que me estás trolleando. Dímelo y me callo y me voy. Vale, pero joder. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vete a la mierda, coño! ¡Joder! ¡Qué asco de vida! Bueno, encima está jugando muy bien, pero no me está tirando la bola de nieve para esto. ¡Me cago en el minero de los huevos, tío! ¡Muérete! ¡Vete a la mierda, coño! ¡Vete a la mierda! Vale, yo creo que esto puede ser torre ya, ¿no? ¡Ay! 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 Hay que matar ese verdugo más rápido que deprisa! Hay que matar ese verdugo... Pero lo sabe Peter... Lo sabe Peter... Lo sabe Peter, Ampeter y Pitoflásico. sale rentable relativamente. Esos esqueletos me van a dar mucho por saco. Vamos con todo, no creo que tenga suficiente elixir para defenderme esto decentemente. Suficiente. Suficiente. Creo que es suficiente. Creo que es suficiente. Creo que es suficiente. Creo que es suficiente. ¡Ay! ¡Si matases ese! ¡Ay! ¡Si lo matases wey! Y me come este globo, ¿no? Bueno... ¡No! ¡No! Que no dispare... Que no dispare eso... Marco Pontes, de Porto. Cerca de mi ciudad. Vamos a hacer la misma de antes. Pero ahora vamos así. No me he golpeado torre, ¿no? No me he golpeado torre, ¿no? Yo creo que no llegó a tocar torre. ¡Bien! ¡Hombre! ¡Bien! 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 ¿Tengo todos los cofres? No Vamos a abrir este cofrecito y tengo que conseguir dos, ¿eh? Globo. Ah, bueno, que me lo frena muy bien Bueno, voy a jugar con el recolector. Defensa, defensa, defensa Joder, y tengo sabueso ¿Por qué se ha reiniciado el directo? Que alguien me lo explique, tío No 1, 2 y 3 Buen maguito Buen maguito No se desvía Vamos ahí que no se desvía ese globo No pasa nada hombre, no hace falta que me pites perdón No pasa nada hombre, no hace falta que me pites perdón Vamos Vamos Qué suerte he tenido que no se desviase Hay que reconocer todo Vamos, vamos, vamos Vaya, vaya Paliza me va a meter este O empiezo a ciclar recolectores Recolector de última carta Viva mi suerte A ver, esto le va a ir golpeando un poquito Me va a meter ariete Buah, eso ha sido un lagazo Pero vamos De los que ya no quedan Buenarda Me recuerdas a un amigo mío Que ha sido un amigo mío Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho No sé si llegaba o no llegaba, pero bueno, por intentarlo que no quede. Ahora, cuando me tire la mosquetera, le meto el globo por el otro lado, a ver qué opina. O por el mismo lado. ¿Qué ha sido eso, tío? Deja de darme lagazos. Me está dando unos lagazos. ¿Pero tú quieres tirarte ya, tío? No, me la va a ganar. Me la va a ganar la mosquetera. Uno. ¡Y dos! ¡Vamos! Me encanta la Valkiria, tío. Voy a usar Valkiria. La Valkiria es counter de la bruja, entonces un poco por eso. El veneno... Va, no. En este caso, no. Vale, menos mal que no he tirado eso. La bruja mucho daño. Todo mucho daño, tío. Todo muchísimo daño, ¿eh? Que va, que voy a ser re bueno jugando, hombre. Tú que me ves con buenos ojos. ¡Uf! Me hubiese compensado, ¿verdad? Creo que sí que me compensa. ¿Puedes morir en el veneno? Tarde. ¡Uf! Más que nada por matarlos y no por otra cosa, ¿eh? No por tirar torre, porque sé que con ese tiro torre. Hemos cambiado de defensa un poquito. Me sobraba un poquito ese minero. Ahí, tirado. ¡Uf! Vamos, maquinita. ¡Vamos, maquinita! ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más rápido? ¡El hoyo! ¡El hoyo! ¡El hoyo! ¡El hoyo! ¡Ay, gana! ¡La liberas, chau! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a ver, choza! ¡Bah! Muy malas elecciones, ¿eh? Muy malas elecciones, Leonardo. Muy, muy malas elecciones he hecho. Vale. Esa bandida, si llegase... ¡Ay, si llegase esa bandida! ¡Que llego a esa bandida! ¡Qué buena! Vale, vamos a tirar esto por acá. Cuando se acerque. Se ralentiza y no golpea, ¿no? Golpea, pero va. Eso es como que no golpea. Él tiene el globo. ¿Por probar? ¡Hola, Levis! Tengo problemas con la nueva actualización. Mi tronco ya no mata los esbirros. Sí, yo... Es un claro caso de que debes escribir la soporte. ¡Y con esto nos llevamos el maldito desafío! ¡Por fin, tío! ¡Qué mal se me dio! Tuvo una racha ahí muy mala. Tuvo una racha muy mala. Pero creo que al final he acumulado 5 o 6 victorias seguidas. 5 o 6 victorias seguidas, yo creo. A ver... Porque es que... Ojito, que racha. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 racha. 6 de... 6 de racha. Bien conseguido. Tengo que reclamar todo esto. Pero bueno, ya lo haré. No se puede guardar para que salga. O sí. ¡Ay, que se puede guardar para la nueva carta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo empieza? En 4 días. Empieza en 4 días. Pues me guardo todo el pase. Y... Todo esto. Me lo guardo para la nueva cartita. Así que espectacular, chicos. Conseguido el desafío de elección del duende gigante. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.